Vaya para Gabriel Mora Vamos a mover el esqueleto Vamos a mover el esqueleto bandera Ahí con los Rangel la cumbia son lidera Vámonos un cordial saludo para filmaciones y sagitario ya presente Hoy siempre con los Rangel para filmaciones y sagitario Filmaciones Evelyn ¡Vamos! ¡Puebla! ¡Puebla! Los Rangel la cumbia ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Vamos bailando y gozando! Ringo de la cumbia ¡Ven a más! ¡Ven a más! Dicen David Santo Cabroso Cabroso Ae, timbalero, baila conmigo este sol, bailando cumbia, cumbia del sol. El horizonte se va a clarear y todos juntos quieren bailar la nueva cumbia, cumbia del sol. ¡Ey, ey, 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 ey! Ae, timbalero, baila conmigo este sol, bailando cumbia, cumbia del sol. El horizonte se va a clarear y todos juntos quieren bailar la nueva cumbia, cumbia del sol. Ae, timbalero, bailando cumbia, cumbia del sol. Ae, timbalero, bailando 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 cumbia del sol. Increíble, cauté del sol. Ae, timbalero, bailando cumbia del sol. Lo quenhales de sol. Ae, timbalero, bailando cumbia del sol. Gonzalo, Gonzalo la voz, saludos para sonido, ilusión, Ciudad Neza, saludos para sonido, ilusión, saludos, hasta Ciudad Neza, Rorraguel. Gonzalo la voz, ya presenta una transmisión más colorraguel, muchísimas gracias a Ciudad Neza, suena colorraguel, y sonido, ilusión. Gracias.